Cuando nosotros hablamos en Time Out sobre qué hacemos, siempre decimos que nosotros estamos en la industria de la felicidad. ¿Y esto por qué? Pues porque imagínense que nuestro trabajo es buscar tendencias globales para contar historias locales, para hablar sobre lo que está ocurriendo en cada una de las ciudades del mundo. Time Out está presente en 327 ciudades de 58 países, y entonces nuestro trabajo es ir a ver películas, ir a comer a restaurantes, ir a ver exposiciones, ir a ver obras de teatro, todo para hacer una curaduría especial y ofrecerla a nuestros lectores. Pero hablando sobre entretenimiento, lo cierto es que lo digital vino a cambiar y vino a ser un punto de quiebre en la oferta de entretenimiento. Y no solo tiene que ver con las experiencias que podemos vivir actualmente y las que viviremos seguramente, sino también con la forma en la que las personas comparten estos contenidos y la manera en la que los viven. Siempre estamos mediados por algún dispositivo digital. ¿Alguno de ustedes fue a Carne y Arena de González Iñárritu en el Centro Cultural Teatelolco? ¿No? Es una experiencia, o sea, imagínense, tenemos a este gran director de cine mexicano que junto con Emanuel Ubesky trabajó este proyecto de realidad virtual. ¿Y de qué trataba? Pues ustedes, con la ayuda de la realidad virtual y de un trabajo que ellos hicieron, podían vivir en carne propia lo que era ser migrante. Entonces, sentían el dolor, escuchaban las quejas de transitar en un desierto para cruzar una frontera y lograr llegar a Estados Unidos. ¿Era realmente vivir en carne propia lo que estaba pasando en ese momento? Y como este tipo de experiencias que se presentó yo creo que ya hace dos o tres años aquí en la Ciudad de México y que Iñárritu presentó en el marco del Festival de Cannes, bueno, podemos encontrar muchas otras. Yo aquí tengo algunos ejemplos. Les voy a pasar esto, pero me gustaría saber cuáles de estas experiencias reconocen, cuáles realmente ustedes han vivido y cuáles de estas en realidad solo han visto compartidas en redes sociales. ¿Reconocen alguna? Ajá, la exposición de Yayoi Kusama. Yayoi Kusama la verdad es que me parece que es una de las artistas que ha logrado mezclar estos avances, digamos, también digitales y que gracias al mundo digital ha llevado su obra a diversos contextos y diversas situaciones. Este, por ejemplo, ¿ustedes lo reconocen? ¿Quién fue a escalar? Escalar es un proyecto inmersivo que diseña paisajes sonoros y al mismo tiempo también trabaja con artistas de iluminación, bueno, con un artista de iluminación en realidad, y es un proyecto que trajeron desde Berlín aquí a la Ciudad de México, bueno, más de Yayoi Kusama, Escalar. Y, por ejemplo, otra de las cosas que les mostré aquí rápidamente es de una obra que todavía pueden visitar en Arts Pedregal, que es una obra de un artista mexicano que se llama Rafael Lozano Gémer, y la obra se titula Latidos, y es la manera en la que con los latidos del corazón todas estas piezas que se encuentran ahí, ustedes las activan, y entonces hay una que me parece increíble, que tiene que ver con una persona que sostiene un mecanismo, y entonces empieza a detectar tus latidos y la pieza se empieza a activar, pero en otro lugar, en un museo en Puebla, hay otra persona que tuvo que haber tocado al mismo tiempo la instalación, y entonces es de esta manera como funciona. Y todo esto, ¿a qué me lleva? A que vivimos en un mundo de teléfonos móviles. Los recientes estudios muestran que más de 5 mil millones de personas tienen un dispositivo móvil, que tenemos más de 4 mil millones de personas conectadas a Internet, y las experiencias son las cosas que estamos buscando nosotros en el mundo del entretenimiento, estamos buscando crear experiencias, pero también trasladar esas experiencias hacia otras plataformas. Jonathan ya nos hablaba de esta experiencia multicanal y multiplataforma en realidad, y entonces a veces la experiencia en sí misma no es estar en el lugar, sino compartirla. ¿Cuántas veces ustedes van en el museo y en lugar de ver primero la pieza, en realidad lo que hacen es utilizar su celular para hacer una conexión en línea, o sea, transmitir en vivo, tomar fotografías, subir historias de Instagram, etc. Y frente a todo esto, cuando lo digital nos invita a estar conectados en una sola cosa, o sea, ya veíamos todas las innovaciones que se están dando en el terreno de lo digital, tenemos historias, tenemos videos, pues lo que estamos haciendo es que vivimos en un mundo en el que todo nos invita a estar dentro de un dispositivo móvil. Y yo les puedo decir que también la apuesta de un medio como Time Out tiene que ver con no solo el estar ahí, sino también invitar a la gente a salir. Esto me lleva a tres grandes tendencias que creo que Jonathan explicó de manera increíble y con muchísimos ejemplos, que tiene que ver con la realidad virtual. No solo lo que se está creando para el mundo digital, sino llevar esta experiencia de la realidad virtual al día a día. Lo que les contaba, por ejemplo, de carne y arena, es un ejemplo muy claro de cómo se vincula el cine, una instalación artística, y estos avances en la tecnología. El otro, me parece, gran eje de crecimiento y que es una de las industrias que va a aportar mayor dinero de aquí a cinco años y yo creo que todavía más, tiene que ver con over the top services, que son todas estas plataformas de streaming. Imagínense que actualmente más del 50% de las personas está dispuesta a no dormir por ver una serie que le gustó. O sea, ¿cuántas veces ustedes van a la cama así? Sí, ya me voy a dormir. Y en eso se quedan viendo la serie y siguen viendo el siguiente capítulo y el siguiente capítulo y el siguiente capítulo. Y no por nada, México es uno de los países que más maratonea contenidos en Netflix. Y también, otro dato importante e interesante es que cuatro de diez personas en todo el mundo asume que no puede vivir sin Netflix. O sea, Netflix es parte, por ejemplo, de las plataformas de contenidos más importantes actualmente. Y, bueno, por supuesto, los videojuegos. Jonathan ya ponía un ejemplo sobre Fortnite. Recuerdo que hubo un mexicano que ganó hace poco el campeonato de Smash Bros. Y la verdad fue sensacional. Todo el mundo estaba viendo cómo él competía con otro jugador. Y era increíble, porque en realidad lo único que ves es una pantalla y ver cómo él manipula a través de un control. Y él decía, recuerdo a este chico que se llama Leonardo, que al principio a su mamá le daba mucho miedo. O sea, ¿por qué te vas a dedicar a los videojuegos? O sea, ¿cómo vas a vivir de los videojuegos? Y en realidad, pues, el dinero que él gana creo que es algo que ni siquiera yo voy a ver en toda mi vida. Y, bueno, como una conclusión que me parece importante es que sí, la tecnología llegó. Eso lo veíamos desde hace 10 años. No de la manera en la que imaginábamos que íbamos a tener aquí, no sé, robots y que personas llevan a tener sentimientos y etcétera, etcétera. No sé si vieron ese capítulo de Black Mirror en el que una mujer pide a un esposo, a su esposo, y le llega en una caja y entonces, pues de pronto, pues el esposo empieza a asumir realmente las características de la persona con la que vivía. No estamos viviendo ese tipo todavía de futuro, pero lo que sí les puedo decir es que lo que tenemos, en lo que nos tenemos que enfocar en el mundo del entretenimiento tiene que ver con la personalización de las experiencias. Tenemos millones de usuarios hiperconectados, pero ellos tienen el poder de decidir qué contenidos quieren ver, cómo tienen que distribuir su agenda para consumir estos contenidos. Cuando quieren dejar de verlo, cuando quieren retomarlo, si ustedes le preguntan a alguien, no sé, por ejemplo, cuando vieron Black Mirror, yo por ejemplo, así, vi de corrido los cuatro capítulos, creo que eran cuatro o cinco capítulos de la última temporada, pero si ustedes le preguntan a cada uno y se preguntan cómo ustedes vieron esa serie, pues cada uno lo hizo desde diferentes maneras, o sea, yo lo vi a lo mejor en las noches, lo detuve, luego fui a cocinar, luego regresé, lo volví a ver, o yo me quedé dormida, me acosté en mi cama y dije, voy a verlo de aquí hasta que den las seis de la mañana y termine de ver la serie. Entonces, esto nos habla del gran panorama de consumidores y de que aquellas industrias creativas que están enfocadas en generar opciones de entretenimiento, tienen que pensar en todas aquellas personas que están detrás, no se trata de un millón de usuarios, sino de usuarios que en conjunto viven una experiencia desde diferentes puntos. Tienen que saber que Mariana ayer vino y... para que no se trata de un millón de usuarios, no se trata de un millón de usuarios que se han convertido en el mundo,